Proveniente de un hogar muy humilde que hace que conserve en su esencia la mansedumbre y con gran visión que hace que se proyecte con entusiasmo, es nuestro nuevo rector general, el padre Carlos Enrique Cardona Quiceno. Un manizalita de gran corazón, Terciario Capuchino, quien lleva 28 años en la vida religiosa y además que tiene una gran trayectoria en la parte académica y administrativa, conozcámoslo. Un ser que ha podido beneficiarse cada vez más de lo que la vida misma le ha aportado y en esa vida y en ese aporte que la vida misma me ha dado están los Terciarios Capuchinos. No desconozco lo que me han regalado en la vida, la formación que he adquirido y creo que también se ha convalidado en el sentido de que todo es un bienestar para el hombre y creo que mi historia personal, mi historia familiar, mi historia social, mi historia entre la iglesia y la comunidad de religiosos Terciarios Capuchinos también ha sido un manifiesto para seguir construyendo vida. El Señor ha sido grande conmigo, no soy un hombre de vivir de rodillas, pero sí soy un hombre de mantenerme firme en lo que me regala el medio y lo que me regalan las personas a mi alrededor para seguir construyendo vida y seguir siendo humanidad en todo lo que acontece en ese día a día y siempre ese regalo de Dios presente y viviendo un presente como ese regalo de Dios. He podido tener la formación, la parte de toda esa formación que desde el proceso inicial se da en la academia, pues están los estudios de filosofía, los estudios de teología, hay una especialización también en pedagogía y ética de los valores, posterior a esta pedagogía y esta especialización puedo acceder a estudiar la maestría en educación, pensamiento complejo y pues en sí estos han sido como las columnas de mi formación académica, pero antes que esto mencionado, creo que la comunidad religiosa en esa relación con el otro, en ese vivir en lo comunitario, ha sido una gran escuela. La Universidad de la Vida enseña bastante, la escuela y el estar en la congregación y en la provincia de San José con la comunidad también ha sido un enriquecimiento y creo que eso hace parte también de la formación. Al hablar acerca de este nuevo reto en su vida y de la gestión que continuará, nuestro rector expresa que trabajará desde la parte humana y por supuesto que le seguirá apostando a la calidad académica desde todas sus funciones sustantivas. Pues el reto más grande, considero yo, sin hablar de reto, para no ser ambivalente, me parece que es el seguir construyendo, el seguir pensando en las posibilidades de una cohesión de equipo, de que realmente no Carlos como rector, sino todos en la comunidad, desde el profesor, desde la señora de servicios generales, desde el más antiguo, el menos antiguo, que podamos hacer comunión, a crear cohesión de equipo y que todos realmente nos signifiquemos como facilitadores en los procesos de formación de los estudiantes, las estudiantes, de sus familias y para esos contextos en particular, esos contextos sociales, que es la razón de ser. Generamos conocimiento en la educación superior, pero generar conocimiento implica realmente estarnos mirando, confrontando y afrontando muchas realidades del medio para que nosotros, desde nuestro obrar, desde esas competencias puestas allí, realmente podamos hablar de transformación. Entre otras, muchas, pero creo que la más puntual, el que realmente yo pueda ser facilitador, que pueda ser testimonio y que cada vez más sean ellos los que se sientan que están siendo facilitadores del caminar en la gestión que debo realizar. Siempre hay una en particular en estas dinámicas organizacionales y sin lugar a dudas es la academia, la función sustantiva de lo académico, porque es allí donde emergen todas las situaciones reales, claras, las que realmente facilitan en el día a día ir resignificando la apuesta del profesor con el estudiante, del estudiante con el profesor. Y, pues hombre, la función sustantiva de la academia la alimenta de buena manera y va muy de la mano de la función sustantiva de investigaciones, o sea que las investigaciones también, o sea, decir de mi parte a cuál me voy a enfocar en particular, creo que en todas, pero si me ponen a escoger, creo que es la academia como tal la que debe beneficiarse y cuando hablamos de beneficiarse no puede estar distante de extensión, no puede estar distante de investigación, no puede estar distante internacionalización, en fin, la dinámica organizacional es un todo y como todo hay que atisbarlo. ¿Y qué queda? Simplemente que las personas y los líderes de las diferentes unidades mantengan la sintonía, que haya la cohesión para que sigamos avantes y en avanzada, como digo, si es redundante, me disculpan, para que cada vez más seamos, seamos Universidad Católica Luis Amigón. Bienvenido Padre Carlos, le deseamos muchos éxitos y bendiciones en esta labor, a la cabeza de esta maravillosa obra amigoniana.